Hola amigos de YouTube, soy Raúl de maderareclamada.com. Hoy les voy a mostrar cómo pasar de esto, que era una madera que encontré tirada en mi patio, a esto. Que es un fabuloso tornillo de banco, donde podemos fijar nuestras maderas para trabajar tranquilamente, hecho de una madera brutal, rápido, firme, transportable, se puede quitar, se puede poner. Esta se llama Moxon Wise en inglés, sería tornillo de banco Moxon o Morsa Moxon o Prensa Moxon. Es una variedad que se puede tanto fijar en el banco, como hacerlo así transportable como la hice yo. Sin más, si les gusta y quieren ver cómo lo hice, está el vídeo con todos los detalles a continuación. Es muy simple de usar, muy simple de operar, funciona súper bien y me hacía falta. Y lo hice con madera totalmente reclamada. Bueno, lo primero que hice fue ir a buscar la madera. Recordé que hace unos años había hecho un macetero, varios en verdad, con unas maderas que me habían sobrado de una obra, que es madera nativa, no sé exactamente cuál, me parece que es un árbol llamado coihue, que crece aquí en el sur de Chile y Argentina. Es una madera dura, eso es lo importante, de características similares, digamos, al roble, o a otras maderas duras, así es el cedro. Bueno, simplemente recuperé estas maderas, desarmé, miré el estado en que estaban. Algunas partes estaban más dañadas que otras, medias podridas por la acción del agua, de la tierra, de los insectos, lombrices y demás. Luego, con mi improvisada sierra circular puesta debajo de la mesa de trabajo, que es simplemente un contraenchapado, un fenólico, ¿verdad?, de 18 milímetros, que del lado de abajo le hice un soporte para poder colocar la sierra circular, con una guía lateral puesta a escuadra. Lo que hice fue redimensionar la madera de forma tal de sacar las partes más podridas, digamos, las partes que no iba a complicar, digamos, que no iba a poder utilizar para el proyecto. La idea era obtener dos piezas, lo más amplias posibles, digamos, y consistentes de buena madera. Bueno, debido a la poca altura que tiene, que me queda en hacer acercarme con el zapado, algún día haré un robaje para ganar un centímetro, por lo menos, el resultado tuve que pasar dos veces, digamos, para hacer cada corte, y no fue tan bueno, tan bueno, pero igualmente no... Entonces, bueno, recorté todos los laterales, revisé las escuadras y luego debería haber aplanado, digamos, las maderas con cepillo o algo similar. Para ahorrarme este trabajo lo que hice fue cortar dos tiras de contrachapado de este, de terciado, que me sobraban por ahí, que aparte son de pino, entonces es una madera más blanda, por más que esté hecho con todas sus capitas. Y esto está bueno porque, como va a ser un tornillo de apriete, verdad, a la hora de apretar la pieza que va a estar en el centro, no me la va a marcar, ni me la va a dañar, digamos. Inclusive el día de mañana, estos pedacitos de terciado se podrían cambiar, si se pusieran feos, o si se cortaran con el serrucho, o desgaste natural del tornillo, digamos. Bueno, estos terciados los encolé y los atornillé haciéndole unos agujeritos guía, y haciéndole un avellanado para que el tornillo que hace por debajo, y no molestase, digamos, a la hora de apretar la morza. Básicamente eso es lo que están viendo ahora en el video. Luego de esto, el ajo fue volver a redimensionar un poco la madera, digamos, al lugar definitivo. La pieza de atrás la dejé un poco más larga para hacerle unos agujeros, donde voy a colocar unas prensas con las que adherirlo a la mesa. Esto lo van a ver más adelante. Y la parte de adelante la dejé justita. Luego marqué los lugares donde iba a ser los orificios, para pasar los hilos, los espárragos, digamos. Estas varillas roscadas que voy a utilizar para hacer la prensa. Hice un agujero a 90 grados lo más que puedo, no tengo un taladro de columna, un taladro de pedestal. Entonces con una guía improvisada de madera en 90 grados, hice un agujero primero con una broca fina, y luego fui con la broca pala. La broca pala en la parte de atrás usé una de 16 milímetros, exactamente del mismo tamaño que la varilla roscada que voy a utilizar, para que quede bien apretada, bien firme. En la parte de adelante usé una de 3 cuartos, que es un poquito más, voy a hacer como 19 milímetros, una cosa así, para que quedara más holgada y la pieza pueda ir y venir sobre la varilla sin problema. Luego hice con el formón una caja, un agujero, digamos, para poner las tuercas. Esta tuerca, la función que voy a tener junto con otra que va del lado de atrás, es apretar la varilla y dejarla fija, ¿verdad? Voy a usar lo de tuerca y contratuerca, ¿verdad? Una tuerca va a quedar fija dentro de la madera y la otra del lado de atrás, va a ejercer la presión para que cuando las dos apreten, ya no se pueda mover la varilla hacia ninguna parte. Una vez que tengo esto resuelto, digamos, tengo la mitad del trabajo hecho, lo único que quedó fue un montón de lijado, un proyecto que me llevó bastante lijado, ustedes vieron cómo estaba la madera, bien su verdad, también tuve que hacer lijado para poder nivelar algunas de las superficies y evitarme el pepillado porque hubiera sido más caótico todavía, porque la madera es muy dura. Luego corté unos discos de 3 pulgadas de una tablita que tenía por ahí, también de una madera dura, en este caso. También les hice una caja, o sea, les hice el agujero de 16 milímetros y les hice una caja para poner allí una tuerca, digamos. Estos van a ser con lo que voy a cerrar la morza. Ahí ven como voy dándole con la lijadora, usé principalmente la lijadora de banda, para nivelar algunas superficies, por ejemplo, una diferencia que quedó ahí entre el contrachapado y la otra pieza, para lijar todas las piezas, sacar las marcas de lápiz que había usado, digamos, ese tipo de cosas. Una vez que terminé todo el lijado para como tratamiento, digamos, de la madera, lo único que leí fue aceite de girasol. Le di aceite de girasol nuevo, le podría haber dado un aceite usado. El aceite usado, ¿qué problema tiene? Bueno, queda un poco más oscuro que con el aceite sin usar, y huele a frito impresionante durante una semana, diez días. Luego ya queda bien, normal. Entonces, en casa como usamos poco aceite para freír, yo compro aceite normalmente en submarcados estos de girasol, simplemente para esto. Primero, limpie bien toda la superficie del polvillo, digamos, del lijado, y luego con un calcetín media vieja de cualquier viejo que le sirva, aplique el aceite de forma generosa, una mano nomás. Igualmente esto no... Aparte lo voy a guardar, no lo voy a dejar de intemperie ni nada. No... no amerita nada. Bueno, acá vemos... este... bueno, el proceso ese que les contaba, de... del aceite, ¿verdad? Es un calcetín antiguo. Tiro el aceite sobre la madera y luego lo esparzo nomás, como si fuera el... el... las topas, digamos. Para ahorrarme las topas uso cualquier prenda vieja, un pedazo de camiseta, un... un trapo de la cocina. Bueno, la madera esta realmente va a realzar con el aceite, va a quedar muy bonita porque es una madera bastante noble. Y... yo jugué un poco adelante con unos nudos que tenía, una de las maderas, para que quedaran ahí vistosos, digamos, los nudos. Este... me gusta esa combinación, ¿no? De... del nudo. Me gusta también la combinación que va a quedar de la madera dura con el contrachapado, a las manivelas también las ligé, bueno, las ligé bastante con la lijadora de banda, puesta en el... fijada en el banco, digamos. Este... porque es algo que le voy a tener que estar dando con la mano, ¿verdad? Este... y también les pasé aceite para que quedaran más suaves. Podría pasarle... lo que vimos en el anterior video, la acera esta de abeja con... con aceite de oliva, hubieran quedado más suaves todavía. Después capaz que le paso, como sellador. Este... bueno, y ahora ya está. Es simplemente usarla, ¿no? Va para adelante, para atrás. No la hice muy amplia porque yo no preciso más de dos pulgadas. No sé ustedes... pero... más de dos pulgadas que abra. Bueno, antes que nada, amigos, muchas gracias por haber visto el video. Muchas gracias por los minutos prestados. Si te gustó, dale like para arriba, suscríbete al canal, vendrán muchas más cosas. Y ahora, estamos... estoy empezando a hacer este... bueno, toda la carpintería entera, ¿no? Entonces, hoy hicimos el tornillo del banco. El video que viene va a ser hacer un mazo para poder este... aplicarle bien la fuerza al formón. Y... y ensamblar maderas. Y vamos a hacer muchos proyectos más donde vamos a ir armando todas las herramientas. También, dentro de un... un tiempito, vamos... voy a actualizar mi... sierra de banco, que por ahora simplemente al fenólico que estoy usando, digamos, como mesa de trabajo, le he incorporado de forma muy rudimentaria la sierra. Pero vamos a hacer una profesional con sus guías, con sus deslizantes, con todo tal cual profesional, con sistema de elevación y todas las cuestiones también para el router. Este... Así que, suscribite al canal que van a venir cosas muy buenas. Este... y con ideas... algunas innovadoras, otras no tanto, pero bueno, con un enfoque más hacia la madera reclamada y un enfoque más hacia cosas sencillas, prácticas, que cualquiera pueda hacer y que todos podamos replicar. Además, también, les voy a dar mis experiencias. Les voy a decir qué cosas me salieron mal, en qué cosas tendría que poner el ojo la próxima vez. Y de todo esto, la idea es que todos aprendamos. Entonces, si te gusta, dale, suscribite. Te espero.